Una delegación oficial participó del 25 al 27 de abril en la continuación del proceso de diálogo entre representantes del Estado y de los beneficiarios de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Teribe de Terraba, tal y como se acordó en la reunión que sostuvieron el 7 de abril pasado. En esta ocasión, se acordó darle continuidad a las comisiones de seguridad y saneamiento territorial establecidas en el protocolo, trabajando de forma independiente en los territorios indígenas de Teribe y también el Bribri. La delegación oficial estaba liderada por Juan Alfaro, jerarca del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. Participan representantes de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio de Seguridad Pública, del Instituto de Desarrollo Rural, el INDER y la magistrada suplente y coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para las Personas Indígenas, Damaris Vargas. La primera reunión fue el 25 de abril. Los representantes de los beneficiarios de las medidas de protección en Teribe expresaron ese día sus puntos de vista a la delegación estatal, particularmente sobre la problemática en el territorio indígena de Terraba. Por la tarde, se instaló la Comisión de Seguridad conformada por representantes de los beneficiarios del territorio indígena Teribe de Terraba y de diversas instituciones estatales. Durante esta primera reunión, el Ministerio de Seguridad Pública hizo entrega de la propuesta del Plan Operativo y del Plan de Emergencia para actualizar las medidas de seguridad en el territorio indígena mencionado. Esta propuesta será analizada por los representantes de la Comisión de Seguridad y valorará la posibilidad de que sea aprobada en una próxima sesión de trabajo. La segunda sesión fue el 26 de abril. Ahí, representantes del INDER, en coordinación con funcionarios de instituciones estatales involucradas en este proceso, presentaron el Plan Nacional de Recuperación de Tierras a integrantes del Consejo de Mayores Broran, en el territorio indígena Teribe de Terraba. Y una tercera y última reunión fue el 27 de abril, en el territorio indígena Bribri, en Salitre. Se reunieron la Comisión de Seguridad y de Saneamiento Territorial, ambas de Salitre, conformadas por representantes de los beneficiarios del territorio indígena Bribri y de diversas instituciones estatales. Todo esto con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión a Favor del Pueblo Indígena Teribe de Terraba y el Bribri de Salitre, El Estado costarricense, una vez más, ratificó su pleno compromiso de continuar implementando las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los y las beneficiarias de las medidas cautelares, afirmó el viceministro Juan Alfaro.